Dejamos la novela por la música, ¿le parece bien? Alejo, ¿con qué? Vamos a hablar de Catupecumachu, porque están cumpliendo la banda creada por los hermanos Ruiz Díaz. Está cumpliendo 20 años de carrera y lo celebran a lo grande. Por eso ayer presentaron una muestra fotográfica y de objetos que permite recorrer su carrera estas dos décadas, que va a estar abierta hasta el domingo 3 de agosto en el Centro Cultural Recoleta. Pero no es lo único que vas a encontrar, porque además van a estar presentando y estrenando durante la muestra el documental El Grito Después, que va a ser proyectado los viernes, sábados y domingos con entrada libre y gratuita en un par de horarios, pero en eso te pido que te informes en la página del Centro Cultural Recoleta, con entrada libre y gratuita. En estos 20 años han recopilado fotos de shows, de los backstage, de las grabaciones de los discos, de las filmaciones de videoclips, de diferentes momentos también cotidianos de la banda, y que hicieron parte de esta historia, de la historia de Catupecu. Bueno, todo esto es lo que vas a poder recorrer, afiches, volantes, todas las cosas que conformaron estas dos décadas de carrera en la historia de Catupecu. Una muestra entonces más que atractiva, que vas a poder visitar, para todos aquellos fanáticos de la banda seguramente será de recorrido imperdible, hasta el 3 de agosto, en un muy lindo lugar como es el Centro Cultural Recoleta.